¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy WT y hoy les traigo la solución a un problema bastante frecuente, bastante común y es el que mi televisor no reproduce el video o la película que tengo en mi pendrive no puedes ver películas o video en tu televisor por pendrive y esta es una solución bastante sencilla pero va a funcionar si y solo si en el caso de que tu pendrive si lo reconozca tu televisor si tu tienes un problema de que tu televisor no reconoce tu pendrive ya eso es otro video aparte que voy a estar subiendo porque voy a hacer una serie de videos relacionados a reparar cosas de pendrive, formatos y todas esas cosas así que por eso suscríbete si quieres estar atento a eso pero este no es el video, este es un video en el caso de que si tu pendrive si lo reconoce tu televisor pero no puedes reproducir los videos o las películas que tienes ahí ahora antes de comenzar tenemos que saber que hay distintos formatos de video AVI, MKB, MP4, MPG, FLB, todos estos son formatos de video ahora para que necesitas saber esto porque seguramente lo que te está pasando o lo que le está pasando a tu televisor es que reconoce el pendrive pero no reconoce o no admite el formato de video en el cual está el video o la película que quieres reproducir ahí tienes que saber que formato de video admite tu televisor en particular para esto esto es simple simplemente nos vamos a Google y ponemos formato de video y aquí ponemos yo había hecho una prueba con un televisor específicamente TV Sony Bravia tienes que saber la marca de tu televisor y el modelo específico más o menos lo pones ahí y aquí te va a salir en la primera página o visitas algunas páginas para saber que formatos de video y aquí te dice mira ABC que esto es MPG, MP4, MP4 y DIVS o AVI estos son los formatos de video ya sabemos aquí podemos ver a simple vista que este televisor o TV Sony Bravia aquí en la misma página Sony Latín los televisores Sony suelen ser compatibles con estos formatos de video básicamente MP4 y AVI así que ya tenemos una respuesta una vez hecho esto simplemente lo que tienes que hacer es cambiar de formato ese video y ponerlo en el formato que si lo acepta el televisor esto lo podemos hacer con cualquier programa que haya para cambiar de formato de video seguramente hay muchos muy buenos yo lo voy a hacer con este el cual se los voy a dejar en la descripción por un link pero sin embargo lo pueden encontrar en internet que se llama Movavi Video Converter en su versión 21 en su versión premium esto de premium o no si tiene la versión normal esto va a funcionar de igual manera lo vamos a abrir y vamos a poner aquí en esto que sale aquí el programa o el formato de video que si acepta que averiguamos en Google que si acepta nuestro televisor en este caso MP4 o AVI vamos a seleccionar MP4 le vamos a dar clic en más y vamos a abrir el video si tenemos el video en la computadora o lo buscamos en el pendrive lo conectamos y lo buscamos en el pendrive yo voy a poner un video o cualquier video que tenga aquí le vamos a abrir y aquí ya va a comenzar a lo que es la carga del video en el formato estas opciones no necesitamos tocarlas realmente no necesitamos tocar nada de eso le vamos a dar aquí en convertir y va a comenzar a hacer lo que es la conversión yo la voy a detener una vez hayamos cambiado de formato esto esto nos va a abrir una carpeta aquí que dice en nuestra carpeta de video que dice Movavi Libraris aquí se va a poner el video ya una vez cambiado de formato lo pasamos a nuestro pendrive y ya con eso el problema debería estar resuelto ahora si por alguna razón ese formato de video tampoco te funciona porque Google te mintió y realmente esa página no te dijo la verdad acerca de qué formatos de video tú lo que debes hacer es simplemente ir cambiando de formato el video y a ver entre los distintos formatos cuál es el que sí acepta tu televisor esta solución es bastante sencilla porque simplemente se debe a una cuestión de compatibilidad de formato de video ya que el problema no está ni en el televisor ni el pendrive el problema está en el formato de video que simplemente cambiándolo de formato con este u otro programa funciona ahora si tú tienes un problema un poco diferente que es que tu televisor ya directamente no acepta o no reconoce el USB eso ya es otro video y bueno como extra en este video les traigo un programa que es bastante útil también se lo voy a dejar en la descripción del video o igualmente es muy fácil conseguirlo por internet que se llama MediaInfo este es un programa que te permite saber exactamente el formato de archivos que tienes archivos de media ya sea imágenes, música, etc. vamos a abrirlo abrimos este programa y simplemente es tan fácil como darle archivo, abrir abrir archivo y seleccionamos el video que está en nuestro pendrive o cualquier video que queramos analizar o cualquier archivo que queramos analizar de media y ahí te va a salir la información te sale el peso, te sale el nombre que es una película te sale la pista de video ABC esto es MP4 te sale que tiene dos pistas de audio esto más que todo es en las películas donde tienen dos pistas de audio una con el audio original y otra con el audio latino o en español de España o la traducción y eso y tiene dos pistas de texto que se refiere a lo de los subtítulos aquí te sale más información sobre la pista de video la resolución, la relación de aspecto fotogramas por segundo o FPS y aquí tú te puedes dar una idea de qué archivo tienes y qué archivo sí es compatible con el televisor que tú tienes o no así que bueno eso es lo que les traigo hoy de verdad que la solución es bastante bastante sencilla simplemente ver en qué formato de video le funciona a tu televisor o ir probando cambiando de formato con este programa u otro programa tan sencillo como eso si te ha gustado o ayudado este video dale like y suscríbete porque voy a estar subiendo más soluciones a problemas relacionados a pendrive a dispositivos UCB, formatos y demás así que bueno ese es el pequeño tutorial que les traigo hoy sin más espero que sigan teniendo un buen día yo soy DobleT me despido hasta la próxima hostia que buen video vamos a darle like si vamos a darle un buen like y a comentarlo